¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Mire, solamente hace dos días atrás ha concluido la Cumbre de las Américas, una cumbre importantísima que nos junta, nos une, nos reúne a representantes de los países de este continente maravilloso en el que vivimos. Y justamente en esta cumbre se han analizado temas fundamentales y la conclusión final ha sentado en que se debe luchar contra la corrupción. La corrupción pareciera ser el flagelo que sigue torturando, que sigue maltratando a este continente nuevo, joven, lleno de brillos, de repente el puntal del desarrollo mundial, pero con ese estigma encima, la corrupción. Bueno, y justamente en ello voy a yo, para hablar de eso, voy a dar la más cordial bienvenida a dos amigos del programa. Primero que nada, a nuestro exministro de la Presidencia, don René Martínez, a quien le agradezco, abogado él, y que gracias por venir a hablar de estos temas, René. Gracias a ti por la invitación, gracias a los televidentes y a quienes vamos a compartir en la mesa seguramente con Manuel y Julio. Así es. De la misma manera, Manuel Mercado, comunicador estatal. Qué gusto tenerte, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Yónica, como siempre, un gusto estar acá en tu programa. Un saludo grande para ti, para René y para toda la gente que te sigue. Bueno, la población se pregunta. En algún momento creíamos que, al igual que Maduro, nuestro presidente no iba a estar presente en la Cumbre de las Américas. Pensábamos que iba a haber un espíritu de cuerpo y que de pronto, ya que Maduro había tomado la decisión de no estar presente, iba a ser lo mismo con don Evo Morales. Sin embargo, lo tuvimos allá, que para nosotros siempre es un orgullo que esté nuestro primer hombre del país. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué no se apoya a Maduro en esta circunstancia? Yo creo que hay dos lecturas de este mismo evento con dos caras de la moneda. Una, desde la decisión de no estar presente el gobierno norteamericano, entiendo que le pone un matiz diferente de segundo orden, como si no estuviéramos en la política mundial para tener una lectura definida de la problemática latinoamericana. El otro hecho, entiendo que este excesivo manejo presidencialista que hace Almagro de este evento, resulta ser un fracaso en la intención de que se había borrado todas las preocupaciones para que danse un solo estigma, entre comillas, como si les interesara el tema de corrupción y el tema de democracia. Cuando todos sabemos que estos intereses externos, en la década de los 70, de los 60, los golpes y las dictaduras se planificaban en las embajadas norteamericanas. Cuando nadie se preocupaba en la medida en que podías reclamar como sociedad de América Latina a los gobiernos progresistas que podían destituirse después de elecciones democráticas. Ahí creo que viene y se intenta consolidar con estigma de males mostrando a una América Latina con presidentes que están debatiendo la corrupción y no ejes de la política mundial. Pero no logro entender, ustedes toman una decisión al margen de lo que Venezuela dio. O sea, nosotros somos un país absolutamente, no sé, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, somos soberanos, independientes y decidimos si Cuba también estuvo presente. En todo caso, el único que falló fue Maduro. La decisión política estaba dada por nuestro presidente porque son escenarios donde podemos decir de frente, de cara a los intereses norteamericanos, cuál es nuestra lectura de esta intencionalidad de rearme, de reajuste de la hegemonía mundial, porque nos sumamos militantemente, nos resistimos a ser subordinados a esa visión unipolar cuando estamos por el camino de la multipolaridad. Esa determinación política no podía pasar por alto para que nuestro presidente, que dicho sea de paso, la principal señal de este evento, deja a el liderazgo de Evo Morales Saima, marcado ya por varias participaciones de agentes internacionales, como el portavoz de millones de América Latina que estamos pensando de manera distinta, o somos contestatarios al gobierno norteamericano. Muy importante. La misma consulta, nosotros no tenemos lazos tan fuertes con Venezuela como para que la decisión de ellos nos afecte en una presencia como esta. Yo creo que tenemos lazos muy fuertes con Venezuela, con diferentes países, pero el tener lazos fuertes no implica que haya una dependencia, tal como muchos políticos, como muchos analistas quieren hacer ver. O sea, el presidente Evo Morales ha estado presente en la cumbre de las Américas, ha reclamado por la desinvitación del presidente Maduro a Perú, y lo ha hecho de manera absolutamente independiente, porque si hay algo que se puede rescatar como una característica de los gobiernos pobrecistas de los pasados 10, 15 años, es que se formaba un bloque, pero había una independencia muy grande en cada uno de los procesos nacionales. Es decir, que si no va Maduro, no tiene que dejar de ir a Bolivia, tiene sus temas, tiene su propia evaluación estratégica, diplomática, y lo mismo hace Cuba, que envía a su canciller como representante, en ese caso, del gobierno y del Estado cubano. Y lo vamos a hablar porque luego al final abandonó, no es cierto, el grupo cubano abandonó. Pero tengo una nota, Nicolás Maduro hace una referencia muy interesante sobre lo que para él es esta cumbre de las Américas. Adelante, por favor. Durante una actividad oficial ante miles de simpatizantes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra la cumbre de las Américas, a la cual calificó de un fracaso. A esa derecha latinoamericana que ha fracasado en la cumbre de Lima, es decirle, no nos vale ninguna cumbre, lo que nos vale es la fuerza del pueblo, lo que nos vale es la verdad de Venezuela. El mandatario venezolano dejó entrever que existe un plan para sabotear las elecciones del próximo 20 de mayo en su país. Mientras que aquí en Lima, los representantes de los 16 países firmaron un acuerdo para que se realicen los comicios, con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Asimismo exhortaron a los organismos especializados a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria. Los jefes de Estado y de gobierno que participaron en esta cita expresaron su profunda preocupación por el incremento de ciudadanos que han abandonado su país ante la crisis. Nicolás Maduro cumple hoy cinco años aferrado al poder, a pesar de que cada vez es más impopular. Aquí está, sí, realmente esas fueron las declaraciones duras de Nicolás Maduro, pero doy la más cordial bienvenida a quien nos faltaba en la mesa, don Julio Alvarado ha llegado. ¿Cuándo has llegado, Julio, de él? Estuviste allá en este encuentro. El día de ayer, muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compatriotas. Mi pregunta, ¿por qué tú fuiste? ¿Por qué? Porque es obligación de todo boliviano de que se respete la constitución, de que se respete el voto del ciudadano. Es un principio democrático, no es izquierdas, derechas, centros, no. Si queremos construir un país en serio, si queremos construir un país y dejar futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar lo que el ciudadano diga, nos guste o no nos guste. O sea, tú fuiste un poco a hacer algunos lobbies, hablando con, me imagino que representantes de otras naciones. ¿Cuál fue tu trabajo allá? Se organizó varios colectivos ciudadanos, más de 30 colectivos ciudadanos de diferentes departamentos de Bolivia. Coordinamos para trasladarnos a Lima, donde se iba a celebrar la octava cumbre de las Américas. Y fuimos allá, hablamos con el secretario general de la OEA, hablamos con delegados de otros países, hablamos con la prensa internacional y les dimos a conocer lo que está pasando en Bolivia. Que hay un gobierno que no respeta el voto del ciudadano, que no respeta la decisión del soberano. Justamente, veíamos cuáles fueron las declaraciones de Venezuela de don Nicolás Maduro, en sentido de que para él no era absolutamente nada representativa, ni para él era importante estar en esta cumbre. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la cumbre de las Américas reúne a todos aquellos países que respetan los principios democráticos. Por eso hay una Carta Democrática que el año 2001, en septiembre del 2001, se aprobó. Y esa Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos determina que todo país, para ser país miembro de la OEA, tiene que respetar el Estado de Derecho, tiene que respetar los principios democráticos, tiene que respetar los derechos humanos. Caso contrario, aquellos que no respetan son aislados, como el caso de Cuba, que desde 1959 no hay ninguna elección democrática, no hay democracia en ese país, hay una dictadura. Y el caso de Venezuela, que con la convocatoria de su famosa constituyente, han anulado el Estado de Derecho. La misma pregunta, Nicolás Maduro hizo una referencia muy importante a lo que para él significa. ¿Cuál es tu opinión? Hay que tener una lectura de coherencia sobre la interpretación política que hace Maduro sobre el evento. Está claro que el evento no va a discutir ni va a definir las voluntades soberanas de nuestro país. Y si Venezuela decidió ir por la revolución bolivariana con sus institutos, es voluntad de los venezolanos para que puedan ellos desarrollar y no depender de menos de una instancia, al que te reitero, uno de los principales componentes, porque esta Cumbre de las Américas se inauguró en Estados Unidos. Es el principal Estado que ha estado desconociendo precisamente estos principios que nos estaba recordando Don Julio. Estado de Derecho, no injerencia, soberanía de los Estados, con los famosos golpes de Estado en América Latina. Dictaduras sangrientas, vulneración flagrante de derechos humanos con torturas desaparecidas. Que autoridad moral tuviera un gobierno de esa naturaleza que, como te decía al principio, fue una determinación política la que hace que envíe a su hija, creo que envió, como fuera un escenario de segundo nivel. Por eso, las dos caras de la moneda. En términos de intencionalidad política, lo que quería Estados Unidos es hacer coro con todos los gobiernos conservadores que parece que están en un campeonato de quien se subordina mejor a estos intereses y la diferencia cualitativa de nuestra representación política que hoy por hoy se constituye en el referente, en el portavoz de los gobiernos progresistas y de la propia izquierda en Latinoamérica, Evo Moral Saiba. Bueno, tú anotabas, te veía yo anotando mientras hablaba Julio. Me imagino que tú quieres responder también, Manuel. En realidad yo comparto justamente lo que te planteaba René porque creo que idealizar a la OEA, idealizar a la cumbre que hemos tenido hace unos pocos días, bueno, es ignorar la dinámica política que se está dando, y siempre se ha dado, con tu vida si lo hagas, en este tipo de escenarios. Era evidente, por ejemplo, que tú no puedes hacer de juez y parte al mismo tiempo iniciar un bloqueo económico y simultáneamente decir, este es o no es un país que cumple con los principios democráticos. No puedes al mismo tiempo promover la soberanía, la no injerencia, y simultáneamente llevar adelante medidas unilaterales, ya no solamente en el plano latinoamericano, sino en el plano global. En realidad, mientras estábamos hablando de la no injerencia, la soberanía, la dignidad, en el plano latinoamericano se estaba bombardeando, violando cualquier principio de respeto al derecho internacional. Es decir, hay que ser realistas en cuanto al tipo de escenarios en los cuales se está llevando adelante este tipo de reacción. Ahora, es bueno celebrar que existan espacios donde todo el mundo puede ir a plantear su posición y su lectura de una manera respetuosa. Lo lamentable, lo triste es cuando no te permiten llegar a un lugar en el cual tú tienes que plantear tu posición. Eso me parece que es un retroceso flagrante, ya no solamente en términos de lo que es la construcción de la soberanía, la dignidad, la no injerencia latinoamericana, sino también en la construcción de procesos de integración que tienen que ser construidos entre todos. O sea, estamos pidiendo a otros países que se sienten a dialogar cuando hay problemas como un principio básico para resolver los problemas. Sí. De todas maneras, definitivamente Venezuela ha sido un tema que se ha tratado allá, ¿no es cierto? Y yo tengo las declaraciones del presidente colombiano Santos que hace una reflexión y una solicitud porque dice que es como que ellos son los principales conflictuados con este tema porque ellos están al lado. Pero vamos a escucharlo, por favor. El presidente Santos, ¿cuál fue su declaración allá en la Compré de las Américas? Gracias. 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 La gente. ¿Dónde está yendo? Nos pondremos como seres humanos. No si son de derecha, de izquierda, porque con tal de tipificar y decir son los reaccionarios que no quieren el gobierno del presidente Maduro, con eso no se soluciona. La gente no sale de su país porque quiere. La gente sale en estas grandes cantidades es por algo, por la situación económica, por la falta de alimentos, por la falta de medicinas, etcétera. En Perú ahora veíamos gran cantidad de venezolanos vendiendo arepas, haciendo de todo, haciendo trabajos de todo en Lima. Entonces, yo creo que sí, hay que apoyar en este momento a Venezuela para que no siga saliendo tanta gente. Nuestros países vecinos están llenos de venezolanos. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay que dar una ayuda. ¿Tú has ido al Perú a esta cumbre justamente para denunciar el tema del desconocimiento del 21-F? ¿Sí? ¿Tú crees que podemos ir rumbo a lo que es Venezuela en este momento? Si se sigue violentando la normativa en el país, como se ha violentado la decisión del 21-F y cinco o siete magistrados ahí van a cambiar la voluntad popular, naturalmente que estamos yendo en ese camino. Por eso hemos hablado nosotros de un serio debilitamiento del Estado de Derecho que estamos viviendo acá en Bolivia. A tal punto, y le decía aquí a Manuel, estábamos más tranquilos nosotros en Lima que acá. En Lima, la policía peruana nos permitía hacer nuestras protestas pacíficas en todos los lugares. Aquí no. A ver, la última vez cuando hemos ido a la Plaza Murillo, no nos han permitido hacer una conferencia de prensa, no hacer protesta. Hemos ido entre diez ciudadanos a la Plaza Murillo, pero como la Plaza Murillo ha dejado de ser una plaza de los ciudadanos paseños y bolivianos, se ha convertido en una plaza para los masistas. Entonces, vamos los que pensamos diferente y la policía boliviana tiene la instrucción de sacarnos, ¿no? Entonces, esas son o no son violaciones a los derechos humanos. Eso ha sido denunciar. Eso ha sido denunciar. Hemos ido a denunciar todo eso. Hemos ido a denunciar. No nos estamos inventando. Pero el otro día que va el ministro de gobierno al parlamento en una petición de informe, los masistas ahí y la policía no les hacía nada. O sea, aquí se violaron. Y en cantidad. Y en una gran cantidad. Y nosotros éramos diez y nos han mandado cincuenta policías. Tú preguntabas de la expresión que da Santos en sus contenidos. Sí. Es admisible que un presidente pueda anticiparse para decir, no vamos a reconocer a un presidente de otro país. ¿Qué falta de respeto? Estamos hablando de un cinismo descarada de injerencia política de un presidente que, aunque por muy vecino que sea, porque mientras somos vecinos, tenemos pues estos conflictos. ¿Acaso no somos vecinos con Chile? Tenemos conflictos encontrados y intereses probablemente que hay que lidiar para ir a resolver en este tema. Aquí estamos hablando de una descarada injerencia política. Y cuando se habla de millones, yo también quisiera participar ahí de los millones, estamos hablando del desconocimiento de millones de ciudadanos en América Latina que han salido de la extrema pobreza como resultado de los gobiernos progresistas. Y tal vez el delito mayor, don Julio, es que nuestra economía en América Latina se ha fortalecido, porque ya no han salido millones en beneficio de la inversión extranjera. Y hemos fortalecido nuestros estados. Vale decir, hemos abierto un escenario de economía distinta, lo que no ocurría pues con los gobiernos neoliberales. Las mayores inversiones de estas asociaciones, de estos proyectos, de estos megaproyectos, siempre estaban vinculados a intereses extranacionales y por supuesto que todas esas utilidades escapaban para allá. Por eso es que hay una, hay que reconocer que hay una desesperación de los intereses externos con las expresiones políticas de derecha para ponerle un cerco a esos fuertes liderazgos que tienen base social que hoy por hoy, aún Lula siendo preso, están en movilización en el propio Brasil. A ver, si quieres responder, adelante. Perdón Manuel, por favor. Hay una coherencia en asuntos internos. Otra vez yo reitero, o cumplimos lo que hemos firmado o no. Pero un país no puede decir, no voy a aceptar. Un país no puede. Un momento, es que déjenme explicarles por qué. Hemos firmado la Carta Democrática. Todos los países de América Latina, de las Américas, todos hemos firmado. Y en esa Carta Democrática se establece que tienen que haber gobiernos legítimamente elegidos. En Cuba no hay un gobierno legítimamente elegido. Hay un partido, el que piensa diferente va a la cárcel, etc. ¿En Venezuela qué está pasando? En Venezuela está sucediendo lo mismo. Maduro es el que decide cuándo van a haber elecciones. ¿Dónde se ha visto eso? No, vamos a hacer en abril. No, no, ahora yo he cambiado. Vamos a hacer en mayo. O sea, hay una concentración. Estos gobiernos populistas con tintes fascistas y estalinistas han copado el Estado y ellos son los que manejan el órgano electoral, el órgano judicial, el órgano, el poder legislativo. Entonces, los principios, la democracia, deja de tener vigencia cuando hay esa concentración de poder. Uno de los principios básicos de la democracia es la división de poderes. Estamos viendo ahora, ¿no? El señor Trump decide bombardear. Y le dice, un momento, señor, usted ha pedido autorización al Congreso. Usted no ha pedido autorización al Congreso. Igual ha bombardeado. Debería haber pedido. Entonces, se le surge un problema para el que viola esa división de poderes. Entonces, aquí está el tema central. No es inmiscuirse. Y por eso, nosotros también hemos ido a la OEA a decir, señores, en Bolivia también se está deteriorando el sistema democrático con estas posiciones totalitarias, con estas posiciones de no respeto a la voluntad del soberano del 21. Manuel, yo... Sí, perdón. Adelante. Sí, justamente para seguir en el diálogo, en ese sentido. Y tratando de utilizar el mismo ejemplo que da. Si Trump le pedía permiso al Congreso, y el Congreso se lo daba, ¿se vuelve más legítimo el bombardeo? Jamás. ¿Estás seguro que no? Jamás. Es por eso importante que podamos analizar el tema de la democracia, el tema de los mecanismos que existen en la democracia, para llamar a algún tipo de organización democrática, o menos democrática, o más democrática, de una manera mucho más amplia. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que está disputando en este momento, o por dónde va la pelea en Venezuela específicamente? Para poder ir a las urnas, para poder ir a las urnas y preguntarle a la gente ¿quieren maduro o quieren no maduro? ¿Qué cosa prefieren? O sea, que la gente diga. Exacto. Los mecanismos... Coincidimos plenamente en eso. Esto es lo que deberíamos, digamos, mantener como un elemento básico. Y creo que lo mantenemos. De que es el soberano, es el pueblo el que define definitivamente quién va a colocar a la cabeza de su país. Y creo que ese es un elemento fundamental. No son los presidentes de otros países. No es un secretario de la OEA el que define aquí se hace, aquí no se hace, acá son demócratas, acá no son demócratas. Y si se me ocurre pensar que no son demócratas, por ahí se me ocurre bombardearnos. No, 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 no. Pues no. Tengo que hacer una pausa. Así que les pido, les he dado posibilidad a todos a que hablen de la misma manera, además en el mismo tiempo y el número de participación. Pero ahora me toca hacer una muy breve pausa. A la vuelta vamos a hablar porque Cuba, la delegación cubana, se ha retirado de la cumbre de las Américas. Y vamos también a referirnos a la conclusión final, a la corrupción. Así que ya volvemos. Un agradecimiento especial a 3D Wall. Son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.